Bienvenidos a la decimedición de Perú Service Zavit, el evento pionero que lleva 10 años promoviendo el comercio de servicios en la región de Latinoamérica y que se ha posicionado como la principal plataforma de negocios en el Perú. El Perú Service Zavit es organizado por ProPerú con el apoyo de Mincetur, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Coalición de Exportadores de Servicios. En ese sentido, damos la bienvenida a los representantes de las instituciones y de los gremios organizadores quienes nos acompañan el día de hoy. Saludamos la presencia del señor Eric Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores ADEX, de María Laura Cuia, presidente de Aprofil, la Asociación Peruana de Productos Financieros, Enrique Mezones, presidente de APEXO, la Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Servicios Relacionados, a Guy Ford, presidente de APEXO, la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente, y a Humberto Ugarte, presidente de ALECOM, la Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú. También está con nosotros Jaime Sabé, presidente de la APC, la Asociación Peruana de Consultorías, Carlos García, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, Francisco Díaz, presidente de las compañías de videojuegos asociadas en el Perú, a José Manuel Núñez, director de APEXO, la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente, a Omar Cárdenas, director de la Cámara de Comercio de Lima, a Mario Ocharales, director de exportaciones de PROMPERÚ, a José Quiñones, subdirector de promoción comercial de PROMPERÚ, a David Ederi, gerente del Departamento de Exportaciones de Servicios de PROMPERÚ. A todos ellos, la más cordial bienvenida. Para dar inicio a la inauguración de este evento, vamos a invitar a la presidente ejecutiva de PROMPERÚ, la señora Amora Carvajal, para que nos dé unas palabras. Adelante, señora Carvajal. Estimados funcionarios y empresarios de las diversas regiones de nuestro querido país, que hoy nos acompañan, agradezco su presencia en la inauguración del Perú Service Summit, evento que promueve la exportación de servicios peruanos y que este año celebra su décima edición. En esta oportunidad, el evento se realizará de manera 100% virtual. Las empresas peruanas de servicios podrán conectarse digitalmente con importantes contratantes internacionales de 16 países en las ruedas de negocio y exhibir además su oferta exportable a través de los stands virtuales que estarán a disposición de todos los visitantes. El sector servicios es relevante para nuestro país, ya que el 65% de la PEA está concentrada en este sector y el 50.6% del PBI es aportado por este rubro. Cabe manifestar que las empresas de servicios representan el 33% de la masa empresarial nacional. En los últimos 10 años, la exportación peruana de servicios ha tenido un crecimiento sostenido que pasó de 4.364 millones de dólares en el 2011 a los 7.604 millones de dólares en el 2019. La crisis producida por el COVID-19 impactó al sector servicios, pero la reapertura comercial a nivel mundial, así como las adaptaciones tecnológicas, han permitido que esta cifra empiece a recuperarse en el 2021, alcanzando los 1.000 millones de dólares americanos en exportaciones. El principal destino de las exportaciones de servicios es Latinoamérica, con un 65% de participación, seguido del Acuerdo TEMEX, que comprende a Estados Unidos, México y Canadá, con un 15%, Unión Europea, 15% y Asia, con un 5%. Desde el 2004, el Programa de Promoción de Exportación de Servicios se encarga de ofrecer diversas herramientas, principalmente enfocada a la internacionalización de las empresas de servicios y su implantación en los mercados de interés. Una de estas herramientas es el Perú Service Summit, evento emblemático de PromPerú, que ha logrado posicionarse como una de las principales plataformas para el comercio de servicios en la región. De hecho, no hay otro evento similar. Perú Service Summit ha logrado, en todas sus versiones, oportunidades comerciales por más de 760 millones de dólares americanos y la participación de más de 2.500 empresarios a través de las ruedas de negocio con contratantes internacionales de más de 25 mercados. Me gustaría resaltar que el evento se internacionalizó desde el año 2018, realizándose en Brasil y posteriormente en México. Desde su primera versión, el evento ha generado oportunidades comerciales por 60.5 millones de dólares americanos y ha permitido el desarrollo del Programa de Implantación Comercial, el cual ha establecido un centro de negocios en Guadalajara y otro en la Ciudad de México, acelerando la internacionalización de 20 empresas peruanas. Asimismo, hemos diseñado la marca sectorial Perú Expert, que nos acompañará en la promoción y que permite perseguir la visión de ser reconocidos en el mercado internacional como desarrolladores de soluciones empresariales especializadas, competitivas e innovadoras, con costos diferenciados, de alto valor agregado y orientado a las necesidades del cliente. Estos servicios contribuyen a potenciar la competitividad de otros sectores y nosotros como PromPerú impulsamos la industria creativa a través de soluciones informáticas, animación y marketing digital, diseño y software, así como soluciones de ingeniería aplicada a la industria minera e infraestructura. Sigamos adelante y mantengamos los esfuerzos del sector servicio en los altos niveles de vanguardia y de éxito que hemos manifestado, para bien de las MIPIMES de las 25 regiones de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PromPerú, por esas palabras de bienvenida. Es muy importante resaltar este trabajo que viene realizando PromPerú para la promoción de los servicios basados en el conocimiento, donde el Perú busca posicionarse en el mercado internacional como una oferta diferenciada y que generará grandes oportunidades para las pymes peruanas, en especial de nuestras diferentes regiones de todo el país. A continuación le damos la bienvenida a la presidenta de la coalición de exportadores de servicios, señora Yolanda Torriani, a quien también invitamos a dar las palabras. Muchas gracias. Tengo el agrado de estar hoy día con ustedes para saludar al Perú Service Summit, que es el evento bandera del Perú, promotor de negocios y servicios especializados que reúne a lo mejor de la oferta de contenidos y soluciones empresariales a través de la tecnología digital, capacitación y exportación de talento al mundo. Bienvenidos y los esperamos para continuar creciendo y haciendo negocios juntos. Gracias. Muchas gracias a la señora Yolanda Torriani, presidenta de la coalición de exportadores de servicios, por sus palabras. Sin duda es muy importante esta simbiosis generada entre el sector público y el privado a través de la coalición de exportaciones de servicios para promover el desarrollo de la oferta peruana de servicios basados en el conocimiento. A continuación, le damos la bienvenida al viceministro de Comercio Exterior, Diego Yosa Velázquez. Buenos días a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida y agradecer su participación en la plataforma más importante de la exportación de servicios en Latinoamérica, el Perú Service Summit, que este año, 2021, está celebrando su décima edición. Actualmente, el mundo demanda nuevas soluciones para resolver diferentes necesidades, modificando hábitos de consumo producto del avance tecnológico que desafía a todos los empresarios para adaptar sus modelos de negocios y así mejorar su competitividad y oferta empresarial. Este foro busca reflexionar y sugerir oportunidades para actuar pensando en la internacionalización de servicios, más aún cuando los servicios involucran una nueva generación de empresarios que hacen uso de las tecnologías de la información y de la tercerización empresarial para diseñar y proveer soluciones de alta calidad a precios competitivos. En el 2019, el Perú exportó al mundo 55,292 millones de dólares, de los cuales 7,604 millones de dólares, es decir, 14%, fueron aportados por el sector de servicios, convirtiéndose en el segundo mayor aportante en las exportaciones peruanas y se exportan en servicios de valor agregado 1,000 millones de dólares. Me gustaría enfatizar en que los servicios peruanos tienen una competitividad de costos del 40 a 50% frente a mercados de Estados Unidos, Europa o Asia y del 10% a 20% frente a mercados cercanos de la región como Colombia y Chile. La exportación de servicios se incluyó como uno de los principales sectores en el Plan Estratégico Nacional Exportador, PENX 2003-2013, y ahora, en el PENX 2025, ha adquirido un papel preponderante. Los animo para que potenciemos nuestras exportaciones de servicios. Aprovechemos el trabajo que realiza la Comisión Multisectorial del Comercio Exterior de Servicios, integrado por el sector público y privado, presidido por el Mincetur y la Secretaría Técnica a cargo de ProPeru. Otro esfuerzo que saludo es la decisión de conformar la Coalición de Exportadores de Servicios, con el auspicio y respaldo de ProPeru, creada en base a la preocupación de los gremios aquí presentes por el desarrollo de la exportación de servicios en el país. En Mincetur y ProPeru, estamos muy satisfechos por los avances que se han obtenido en la promoción internacional de la oferta peruana de servicios empresariales. El Perú Service Summit es uno de los principales motores para la promoción del sector, al ser un evento especializado y pionero en la región, que ejerce como una plataforma de negocios para el comercio de contenidos y soluciones empresariales del sector de servicios en Latinoamérica. Esta edición número 10 del Perú Service Summit será virtual y tendrá una agenda muy variada y completa. Estoy seguro que se sabrá aprovechar para el bien del país. Desde Mincetur, reafirmo el compromiso de impulsar el sector de servicios para que con el respaldo del gobierno peruano, a través de ProPeru, muestren al mundo nuestra capacidad de crear soluciones diferenciadas, lo que, unido a la innovación tecnológica y a nuestro legado milenario, permitirán que nuestro país sea un jugador competitivo en los mercados globales. Les auguro muchos éxitos en sus negociaciones durante esta semana. Los invito nuevamente a formar parte de esta celebración y declaro inaugurada la décima edición del Perú Service Summit, el Perú Service Summit 2021. Agradecemos las palabras del viceministro de Comercio Exterior, Diego Yosa Velásquez, quien ahora sí ha inaugurado oficialmente este evento. Y muestra claramente el interés de promover una política comercial orientada a crear las condiciones para el desarrollo competitivo del comercio peruano de servicios. Y con las palabras del viceministro, nos dejamos a continuación con el video de los 10 años del Perú Service Summit. ¡Gracias! ¡Gracias! Los invitamos a revisar el programa de este evento y a registrarse a través de la página web peruservicesummit.com para disfrutar de una semana de servicios donde tendremos talleres especializados, el foro de servicios con reconocidos ponentes internacionales y la ceremonia de reconocimiento Perú Exporta Servicios. ¡Gracias!